Hola, bienvenido al módulo 6 de proceso editorial en OJS 3.3. Hoy veremos los pasos que debe seguir un revisor para completar una revisión por pares en doble ciego en una revista en OJS 3.3. Para los revisores que sólo están viendo este video, bienvenidos. En este video veremos lo que ve un revisor al entrar a OJS 3.3. Para este ejemplo seguiremos los pasos de Luis Ramírez. Luis recibió un correo electrónico a través de OJS del editor de sección invitándolo a hacer la revisión de un trabajo y ha decidido aceptar. Lo primero que debe hacer es iniciar sesión en el sistema desde la esquina superior derecha de la página de inicio de la revista y deberá utilizar el nombre de usuario y contraseña establecidos al momento de su registro en la revista. Si por algún motivo ha olvidado su contraseña puede hacer clic en el enlace Has olvidado tu contraseña para introducir su correo electrónico y restablecerla. Si por algún motivo ha olvidado su nombre de usuario debe ponerse en contacto con el editor de la revista. Por ahora ingresaremos la contraseña y haremos clic en el botón entrar. Esto nos llevará automáticamente al panel de usuario. Los revisores tienen una visión muy limitada de las funciones de OJS en su interfaz. Como podemos ver en esta ocasión no hay un menú a la izquierda ni opciones adicionales. Todo lo que podemos ver es nuestra lista de envíos. Por el momento lo único que podemos ver en la pestaña mi lista es un envío asignado. Si por alguna razón le hubieran asignado dos revisiones diferentes ambas se enlistarían en esta pestaña. En la esquina superior derecha podemos ver que la campana de notificaciones nos marca que tenemos una revisión pendiente. Por el momento podemos marcarla como leído. En el panel podemos ver el título del envío y los plazos que tenemos para responder a la invitación y para completar la revisión. El plazo de respuesta es la fecha en la que el revisor debe hacerle saber al editor si completará la revisión o no y después tiene otra fecha para completar la revisión. Estas pueden variar dependiendo de cómo se haya configurado el flujo de trabajo en cada revista. También tenemos una pequeña advertencia mostrándole al revisor que la revista está esperando una respuesta. Hagamos clic en el botón ver para entrar al envío. Vamos al primer paso, la solicitud de revisión. Podemos leer la solicitud de revisión, el título del artículo, el resumen y el tipo de revisión que llevaremos a cabo. Además, podemos ver una vez más la fecha en la que nos fue asignada la revisión, la fecha límite para responder a esta petición y la fecha que tenemos para completar esta revisión. Además, en la última sección podemos declarar si hay posibles conflictos de intereses por parte de los revisores. En caso de que sea así, podemos hacerlo explícito en el editor de texto. Y por último, podemos leer la declaración de políticas de privacidad y aceptar que se recopilen y se almacenen nuestros datos. Hagamos clic en aceptar revisión y continuar con el paso número 2. En la segunda pestaña encontraremos las directrices de revisión. Todas las revistas pueden agregar lo que consideren más apropiado para ayudar al revisor a entregar el tipo de evaluación que están buscando. Puede haber algunas instrucciones sobre los tipos de respuestas. Por lo tanto, es importante leerlas y asegurarse de comprender lo que se pide para luego continuar con el paso 3. Ahora podemos ver el artículo de este envío. Hacer clic en él nos permite descargarlo. Una vez más, podemos leer las directrices de revisión. Y en caso de que existiera un formulario de revisión podríamos verlo en esta sección. A continuación, tenemos dos editores de texto. En el primer editor podemos hacer notas o agregar comentarios de revisión que serán visibles tanto para el autor como para el editor, por lo que es importante asegurarse de no nombrarse a sí mismo o dar a conocer su identidad puesto que estamos trabajando en un proceso de revisión en doble ciego. El siguiente cuadro es sólo para el editor. El autor nunca verá los comentarios que se escriban en este editor de texto. Si preferimos hacer los comentarios en un archivo separado, también podemos subir archivos desde nuestra computadora haciendo clic en el botón subir archivo. Al hacer clic en él, podemos subir nuestro archivo y encontramos un enlace con instrucciones para asegurarnos de que los archivos sean anonimizados correctamente. También podemos añadir una discusión de revisión. Aquí podemos hacer preguntas o comentarios tanto al editor de sección como al editor de la revista. Dejar nuestro mensaje y subir archivos adjuntos. En la última parte del formulario debemos dejar una recomendación. Este es un menú desplegable con las siguientes opciones. Podemos aceptar este envío tal como está, aunque esto no es común. Podemos recomendar publicar este artículo con modificaciones. Reenviar para revisión, lo que significa que pensamos que hay algunos cambios menores que deberían hacerse y revisarse, y los hemos descrito en nuestros comentarios. Reenviar a otra publicación, lo que significa que es un buen artículo, pero en nuestra opinión no encaja realmente en el alcance de la revista, marcarlo como no publicable si creemos que no hay ninguna posibilidad de que este trabajo alcance la calidad de la revista, o ver comentarios si deseamos enviar un mensaje al editor. Para este ejemplo lo reenviaremos para revisión. Hagamos clic en presentar solicitud, debemos confirmar para continuar. Ahora no podremos volver atrás, no podremos cambiar nuestra recomendación, por lo que realmente debemos estar 100% seguros antes de confirmar. En el último paso se muestra un agradecimiento por parte de la revista por haber completado la revisión del envío, y podemos añadir una última discusión con los editores de la revista. Estos son todos los pasos que los revisores deben seguir para completar una revisión por pares en OJS 3.3. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en el próximo módulo.